Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carmen Martínez y los estoy acompañando desde esta transmisión especial sobre el informe de actividades del Supremo Tribunal de Justicia y me encuentro al lado de la magistrada Laura Angélica Ángeles Amudio para platicar un poco sobre este año de actividades que han tenido magistrada 2018 y bueno, ya escuchábamos en el informe, en el resumen que se da, pues sobre muchas acciones puntuales que están realizando para que la justicia sea más cercana a las personas y también mucho más sencilla y expedita. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy amable por estar aquí. Agradezco infinitamente a Zona Franca que se haya acercado con nosotros la oportunidad de platicar y comunicarnos con ustedes. Pues estamos muy contentos, es nuestras fiestas de fin de año y festejamos pues sobre todo el informe que rinde la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial sobre las actividades que se realizaron en este 2018. Creo que siendo todos Poder Judicial nos sentimos muy satisfechos con el trabajo desempeñado en este 2018. Magistrada, se han hecho muchas cosas pues para mejorar la atención que da el Poder Judicial. Por ejemplo, también se han tenido avances importantes en el sistema de oralidad, de justicia también administrativa. ¿Qué nos puede hablar, por ejemplo, de los avances en el recorte de tiempos en la atención de los casos? Mira, estamos trabajando arduamente con la organización y el sistema de gestión de nuestros juicios de oralidad. Hemos reducido los plazos de atención, de respuesta de las solicitudes de los justiciables en materia de oralidad familiar. En materia de oralidad mercantil estamos muy contentos porque tenemos el primer lugar en el país de acuerdo con el sistema de la norma regulatoria y estamos muy contentos porque eso le da certeza a las empresas, a los comerciantes que trabajan en Guanajuato, de que los asuntos que puedan derivar de naturaleza mercantil serán bien resueltos, prontamente resueltos y además pues con un sistema de audiencias que permite una agilidad en todos los procesos. Implementar el sistema de oralidad también ha representado un reto para los integrantes del Poder Judicial. ¿Cómo se han capacitado, cómo han afrontado esta reta, esta capacitación y preparación que deben tener para este juicio? Constantemente. Tenemos una escuela de estudios e investigación judicial y los jueces, los secretarios, los actuarios, los oficiales judiciales constantemente tenemos capacitación, los magistrados igualmente y una capacitación que implica que vayamos mejorando con el sistema en la implementación. Ya la primera parte creo que la superamos de la implementación de la oralidad en todos los subsistemas que es penal, adolescentes, mercantil, ejecución y familiar. Pero la siguiente etapa es la que estamos ahora fortaleciendo con esta capacitación de la que tú hablas. Estamos dando más herramientas a los juzgadores para que sean más cercanos a la gente en las audiencias, para que la conducción de audiencias, para que lo que sucede en las audiencias sea perfectamente entendida por las personas que acuden. Pues estamos en esta labor diaria, esto no lo vamos a parar de alguna forma, es constante, constante el avance que tenemos que tener y la capacitación. Somos técnicos, entonces tenemos que capacitarnos. Magistrada, algo que me llamó la atención también del informe fue esta intención de capacitarse, como usted menciona, para que todo el mundo lo pueda entender, incluso con lenguaje de señas. ¿Cómo se va avanzando en esto? Sí, fíjate que fue una idea muy padre de la presidenta del tribunal, de la magistrada Claudia y también en apoyo con el Comité de Igualdad de Género, obviamente el consejo y los órganos administrativos que ayudan en esta parte, incluso la cuestión tecnológica. Se creó en la página del Poder Judicial, primero, una manera de que todas las personas que tienen una discapacidad visual puedan tener acceso a la página a través de este sistema. Y por otro lado, en Justicia Alternativa, los mediadores fueron capacitados este año en lenguaje de señas, lo que permite que algunos sean especialistas y puedan atender a personas con discapacidad auditiva que tengan un problema, que quieran venir al Poder Judicial a resolver de manera amigable ese conflicto. Magistrada, ahora bien, ¿cuál es el reto para el 2019? Ah, bueno, como lo dijo la presidenta, ella y el equipo de trabajo están muy comprometidos, por ejemplo, en esperar que venga la reforma laboral. Estamos ya preparados, ella ha estado preparándose con el equipo, ya se tienen muchas herramientas, se tienen espacios disponibles, se tiene un equipo de gestión, programas para implementar de inmediato en caso de que se dé, seguir fortaleciendo todos los subsistemas. Yo creo que seguir estando en los primeros lugares no es un trabajo sencillo, es un trabajo de día a día y yo creo que si el Poder Judicial del Estado ha estado en los últimos años siempre en los primeros lugares no podemos ya bajar, tenemos que estar siempre mejorando. Magistrada, agradecemos mucho esta colaboración con Zona Franca, deseamos el mejor de los éxitos en 2019 y pues bueno, estaremos al pendiente del trabajo. Muchas gracias, muchas gracias a Zona Franca, muchísimas gracias. Muchas gracias también a usted, vamos a una pequeña pausa y volvemos aquí a esta edición especial de nuestro contenido desde el Supremo Tribunal de Justicia.